MÚSICA Hay mucha gente en Internet y está claro que es imposible controlarlos a todos. Pero por supuesto se recopila información de todo aquel que utiliza Internet. Esto no es más que la realidad. Y la realidad es que los servicios que utilizamos, las novedades tecnológicas, a veces afectan a la privacidad. Y la privacidad, uno paga por su privacidad como un impuesto por un mundo mejor. La contraseña óptima, la contraseña imposible de hackear y de descifrar, lo ideal sería que... Bueno, tiene que ser obligatoriamente muy aleatoria y muy larga. Si estás protegiendo datos financieros o si tienes información importante en tu dispositivo, deberías cambiar la contraseña una vez por trimestre, quizá una vez al mes. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad, como siempre está con ustedes Alberto Franco. Nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Andrés Robalino, nacido en Guayaquil, investigador, un profesional en ciencias computacionales, graduado en Mathematics and Computer Science, también desarrollador de software. La información requiere medidas de protección adecuadas de acuerdo con su importancia y criticidad. Y este es precisamente el ámbito de la seguridad de la información. Junto a nuestro invitado vamos a recorrer algunos temas sobre la seguridad cibernética y la exposición de los usuarios en el Internet. La ciberdefensa y la ciberseguridad se han convertido en áreas claves de los estudios estratégicos. Su desarrollo actual coincide con el advenimiento de la sociedad de la información, las redes entre computadoras y el fenómeno Internet, cuya expansión ha configurado la quinta dimensión de la guerra moderna y ha afectado sensiblemente la vida cotidiana de los diferentes actores en este mundo globalizado. Así damos inicio a Mesa Análisis, Política y Actualidad. Bienvenido Andrés. Gracias Alberto, muchas gracias por el espacio. Ansioso por tocar estos temas y conversar. Gracias, espero que podamos llevarle a nuestro público gran parte de ese conocimiento tan profundo que tienes del tema. Muchas gracias por tus palabras. Andrés, empecemos por delimitar el mundo en el que nos vamos a mover. ¿Qué es el Internet, en palabras sencillas, para que nuestro público lo conozca? En palabras sencillas, el Internet realmente son todas las computadoras interconectadas y hay mecanismos donde hay comunicación entre ellas, de datos. Para los consumidores normales, la magia está en que usas un navegador o cualquier aplicación o cualquier otra cosa, donde no tienes que preocuparte de esto, pones alguna dirección o algo que internamente toda la magia de que se conectan con todas las computadoras del mundo para recibir esa información y que esté en tu computadora, funcione. Ya. Veamos las personas que, los muchachos que muchas veces no se sientan a pensar qué es, cómo es o de dónde viene. Dicen, no, busquémoslo en Internet, busquémoslo en Google. ¿Cómo se produce esa información? ¿Dónde está esa información? ¿Cómo se genera? Muy bien. ¿Hablamos de Internet? Sí. Estamos en eso. Hoy en día, pues, como mencionaste, Google, etc., Wikipedia, páginas, realmente son grupos de gente, empresas, donde han armado infraestructura y construido software, tecnología, para que te resuelva esto. Digamos que ellos tienen una solución que ellos desarrollaron. En este caso es la información, que sea la estructura y que sea buscable. Muy bien. En casos como Google o casos así. Mozilla, Google, Google y Wikipedia, si hablamos del ejemplo de alguien buscar información afuera. Ya. Es como tener mi enciclopedia en mi casa y yo mismo recopilo mucha información para mí, digamos, ¿no? Ya. Pero lo que ellos deciden hacer es lanzarlo, tenerlo afuera para que otros, a través del Internet, cuando ellos lo ponen para que esté en Internet afuera, tienen una ubicación, vamos a decir, única en el mundo, que para que a las personas y al mundo se les haga fácil recordar esas ubicaciones, usamos los dominios, que es Google.com. Ya. Ya. Google.com o Wikipedia.com. Eso es un dominio. Eso es un domain name, sí. Eso es un dominio. Que cuando nació la web, la web no es lo mismo que Internet. Ya. Internet nació desde un proyecto de DARPA.NET, que era interna del gobierno de los Estados Unidos, donde ahí estuvo involucrado Algor, y de ahí lo lanzaron al público, que antes era para hacer investigación, de ahí lo lanzaron al público, ya Internet, ¿ya? Ya. O sea, esta comunicación por cable o también aérea, que te permite intercambiar esa información. Esa manera. O sea, y definieron los protocolos para que sucedan esas transmisiones, para que sea una posibilidad, que el más conocido, el que se usa en todas partes, y es el de facto, es TCP y IP. Hay otro que es UDP, pero es TCP y IP que lo hizo Bint Cerf, que es una persona de mucha influencia en el mundo y en ciencias computacionales. O sea, así nació el Internet. La base del Internet, el funcionamiento, sucede por eso. Entonces. Eso fue la conexión entre dos computadoras originalmente. Claro. Que luego se fue armando de cuatro, de seis, de ocho, de cincuenta, de cien débiles. Correcto. Y salieron nuevas, o sea, notaban problemas de... Porque una cosa es para poquitos, que así fueron desarrollando, creando. Luego se dieron cuenta de problemas de escalarlo ya masivo, ¿no? Entonces, entre esas soluciones salió la que te indico, porque originalmente eran computadoras conectadas y cada uno tenía un número único, un IP. Pero no vas a ponerte a recordarte más de un millón de computadoras sus IPs, sus números de teléfono, digamos, ¿no? Ya. O sea, entonces nació lo que es el Domain Naming System, que es el DNS, ¿ya? Donde es un mapeo de .coms, .net, .lo que sea, dominios, a los IPs. Ya. Y eso funciona internamente. Entonces, cuando en el navegador tú pones, cualquier navegador, funcionan así. Tú pones www.google.com. Entonces, internamente hay una comunicación con los servidores DNS, que hace la traducción al IP, la conexión con las computadoras, vamos a decir, el servidor de ese IP, que es el de Google, los de Google, recibe y te manda datos de vuelta y el explorador te dibuja la página. Cuando necesitas saber algo, mucha gente se mete en Google y lo pregunta. Sí. Quiero saber cómo hacer un key de manzana. Sí. Desde lo más básico, como, o también quiero saber cómo funciona la teoría de la relatividad. Te metes en Google y lo pones. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está esa información? Eso está en todas las páginas públicas en el mundo. Si yo quiero hablar en este momento de cómo, algo interesante, cómo comer más sano, y yo sé del tema, yo puedo redactar, hacer artículos y todo, tengo mi página, puedo lanzar mi página personal hablando de eso. Pero lo que hacen buscadores como Google es que tienen software, bots, programas, que siempre escanean todas las páginas del mundo, la información la copia, la guardan sus infraestructuras, y con un algoritmo extremadamente atractivo y avanzado, cuando alguien busca, encuentra todo lo posible y en base a un sistema de revelancia, te pone los que creen que más te aportarían a lo que buscas. A lo que has preguntado. Exacto. Porque Google es una fuente de información ilimitada. ¿O es limitada? Por definición tiene un límite, pero es que en cada microsegundo está agregando, agregando, agregando a lo que es hoy en día. O sea, cada vez hay más información allá afuera. Cada vez alguien hace una página. Establezcamos, acabamos más o menos de hacer un mapeo de lo que es el internet, pero tú dijiste que es diferente a la web. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la web? El internet es la conexión entre todas las computadoras del mundo. Ya. Para transmitir datos. Ya. Email no es web, por ejemplo. Ya. O sea, yo puedo usar un cliente, una aplicación en mi computadora y que pueda ser Outlook, por ejemplo, o Mozilla Thunderbird, algunos, como aquellas épocas que se usaban más todavía. Esas no usan la web para la transmisión de datos. Esas usan la conexión con las computadoras en internet para transmitir datos y que veas tu correo en tu aplicación. Ya. La web simplemente son documentos interconectados. Así fue originalmente como lo hizo Tim Berners-Lee, que fue el creador de la WWW. Donde la idea es que tú tienes un documento y puedes enlazar otros documentos. Si te metes a una página web, haces clic en algún link o si es un smartphone tab en algún link, te lleva a otra página, por ejemplo. El funcionamiento de eso, todo eso, eso es la web, que usa internet. La web usa internet. La web usa el internet como mecanismo para transmisión de las páginas web. Ya. Ya. Todavía no me queda del todo claro, pero te lo voy a repreguntar. Podemos lo que quieras. En el siguiente bloque. Porque es complejo. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis, en este caso de actualidad. Y regresamos en breve, inmediatamente, para continuar nuestra charla sobre lo que estamos viendo, web, internet, email, etcétera, etcétera, para al final llegar a la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!